Según los datos de Dallas-Fort Worth Clean Cities, ahora hay más de 200,000 vehículos eléctricos registrados en Texas. Este número de vehículos eléctricos representa un aumento de casi el 64% desde junio del año pasado. El rápido crecimiento demuestra cómo cada vez más tejanos están optando por vehículos eléctricos a medida que su producción aumenta y los costos disminuyen. Tom Smith, director ejecutivo de la Alianza de Recursos de Transporte Eléctrico de Texas, afirmó en un comunicado que espera que esa cifra aumente a 320,000 vehículos eléctricos registrados para el próximo año.